La Paz de Nuestro Señor Jesucristo Este con ustedes hermanos El día de hoy en nuestras cápsulas de análisis doctrinal de música protestante Analizaremos un canto de origen evangélico Que es utilizado erróneamente en las catequesis, retiros por nombrar algunos El canto a analizar es Tú estás aquí Del autor protestante Jesús Adrián Romero y Marcela Gándara Vamos a escuchar el canto Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedes sentir tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Mi corazón Puedes mirar Tu hermosura Tu estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tu gran amor Tú estás aquí Tú estás aquí Aunque mis ojos No te puedan ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos No pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Puede mirar Bien hermanos Como ya escuchamos El canto se escucha muy bonito Por eso algunos ministerios de música La cantan erróneamente Ahora la pregunta es ¿Por qué no debemos cantarla Si no tiene nada de malo? Algunos dirán Habla de Dios Es inspirado por el Espíritu Santo No tiene nada de malo Que lo cantemos La respuesta a las interrogantes Es la siguiente No podemos considerar cualquier música Inspirada por el Espíritu Santo Solo porque hable de Dios O de nuestro Señor Jesucristo Porque antes no se tenía una revelación plena A los hombres en aquellos tiempos Ahora tenemos la plenitud De la revelación Gracias a que Dios habló A través de su Hijo Siendo Jesús La máxima revelación de Dios Esa verdad está depositada En su plenitud En su Santa Iglesia Católica Y expresada fielmente En toda su doctrina Dominus Jason Numeral 4 y 17 Como vemos hermanos No cualquier música Puede ser inspirada Por el Espíritu Santo Porque no En todo está la verdad Como se aclaró Solo hay una verdad Juan 16 y 13 nos dice Cuando venga Él El Espíritu de la verdad Os guiará hasta la verdad completa Pues no hablará por su cuenta Sino que hablará Lo que oiga Y os anunciará Lo que ha de venir De acuerdo a esto Podemos decir Claramente Que no podemos adjudicarle El Espíritu Santo A cualquier canción Solo porque hable de Dios E incluso invite a seguirlo Como dijo Benedicto 16 Refiriéndose a la música litúrgica La música en la iglesia Surge como un carisma Como un don del Espíritu Es la nueva lengua Que procede del Espíritu Sobre todo En ella tiene lugar La sobria embriaguez De la fe Porque en ella Se superan las En ella Se superan todas las posibilidades De la mera racionalidad Pero esta embriaguez Está llena de sobriedad Porque Cristo Y el Espíritu Son inseparables Porque este lenguaje ebrio A pesar de todo Permanece internamente En la disciplina Del Logos En una nueva racionalidad Que más allá De toda palabra Sirve a la palabra Originaria Que es el fundamento De toda razón El Espíritu De la liturgía Hermanos Como siempre La invitación Es promover música Realmente Católica Y no dejarnos Llevar por relativismo Protestante Dentro de sus cantos Gracias hermanos Y hasta la próxima Más